La percepción de seguridad en Quito se ve afectada debido a los eventos violentos ocurridos en las últimas semanas. Gran parte de la ciudadanía cuestiona si es que los más de 4.300 policías distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad son suficientes. Según datos de dos encuestadoras nacionales, para enero de 2019, la inseguridad y la delincuencia son dos de los mayores problemáticas en la ciudad de Quito. La percepción de inseguridad ha crecido en la ciudadanía y los recientes incidentes violentos en la capital lo refuerzan. Ahora ya hay bastante inseguridad aquí en el país, no solo aquí en Quito, aquí en toda la ciudad. Para coger un bus es muy peligroso. Por todos lados se ve y no se está aún no seguro. Con este temor vienen los cuestionamientos, sobre todo al rol de la Policía Nacional. La policía llega después de lo que ya pasa todo. No llega en ese momento, se le ha llamado. Hemos pasado caso que hemos solicitado su ayuda, pero no. Las dudas sobre la efectividad policial no son nuevas, pero a decir del coronel Carlos Blanco Calderón, jefe de operaciones en el distrito metropolitano, el trabajo de la policía comunitaria y la ciudadanía está bien compenetrada. Humanamente los policías no podemos copar todo el territorio, pero nuestros vecinos sí. Entonces ellos son quienes nos informan, quienes nos ayudan a identificar a personas que están a la margen de la ley. En Quito existen 259 unidades de policía comunitaria. En cada una de ellas se distribuyen entre 16 a 22 uniformados. Tenemos un decremento en relación al año anterior, en este mismo periodo de tiempo, de enero a primero de febrero, de un 43%. Blanco está consciente de que las dinámicas entre barrio a barrio cambian, al igual que de ciudad a ciudad. Es por eso que la policía apuesta por la tecnología para potenciar su labor. Estamos implementando hoy un sistema que se llama predictivo, que son algoritmos con los que se pueden consultar a través de los teléfonos celulares de nuestros compañeros en la calle, qué podría pasar en las próximas horas en determinado lugar. El experto en seguridad, Lautaro Ojeda, plantea que además del trabajo dentro de la policía, es prioridad la colaboración interinstitucional para solventar la problemática de la delincuencia, no solo en el país, sino en la capital. No hay una asignación, una dedicación y recursos humanos profesionales especializados en este ámbito. Si usted tiene un buen diagnóstico, puede, por lo tanto, formular políticas consistentes. Informó Carol Nozante.